chicos muy buenos días esperando que todos se encuentren muy bien de salud vamos a empezar nuestro trabajo de esta semana dando algunas indicaciones no son muchas dos o tres indicaciones nada más por favor espero que lo tomen y tomen en cuenta lo que voy a indicar primera indicación hay algunos estudiantes me parece que es uno o dos estudiantes no recuerdo bien que no tengo acceso al portafolio otros estudiantes es más no tienen creado el portafolio y ya verán que ya se acaba el año ya se acaba todo y no tienen creado el portafolio escucharán de todos deben crear en el portafolio segundo quimestre y dentro del segundo quimestre escucharán lo que les estoy diciendo aquí crean la carpeta segundo quimestre la carpeta en cada materia deben crear eso materia geometría matemática las materias que tengo dentro del segundo quimestre en cada materia este de aquí primer parcial que estás ya hemos solventado el primer parcial acá debe venir segundo parcial oigan aquí vamos a seguir llenando todo lo que vamos haciendo recuerden que les dije la semana anterior escucharán la semana anterior les dije que les iba a ver les iba a indicar dónde van a subir las actividades de la semana anterior y de esta en donde van a subir segundo parcial tanto matemática como geometría una de matemática una de geometría cuidado vayan a decirles que yo les subí la todo donde usted me indicó estoy indicando aquí geometría crean eso matemática crean y automático me hacen eso estamos de acuerdo chicos bien para la hora de texto a la siguiente hora copien copien por favor copien por favor hora de texto ya no hace falta indicarles los que van a hacer van a leer página 23 a la 30 copiarán por favor rodales préndame la cámara página 23 a la 30 ya saben personajes principales y la página 26 con ella van a comparar la página 26 esa es la obra el trabajo de obra literaria la siguiente hora página 23 a la 30 son siete páginas nada más que usted debe leer está claro las indicaciones chicos si está entendido todo si es que alguien no me entendió me dice esto yo no entendí dicho esto vamos a empezar con lo que es geometría primero la fecha por favor la fecha Nicole ¿qué fecha es hoy? hoy es 12 de abril 12 de abril del 2021 muy bien titular titular ecuación de la media ecuación de la mediatriz ecuación de la mediatriz a ver quién me hace acuerdo que era la mediatriz marjorie que era la mediatriz a ver quién se acuerda que era la mediatriz bueno no nos acordamos la línea recta perpendicular eso ya intersección eso muy bien la mediatriz no es sino la intersección de qué de las alturas recuerden las alturas son perpendiculares pero vamos a ver otra cuestión nosotros en este caso mediatriz vamos a ver la mediatriz la ecuación de la mediatriz en un segmento entonces lo primero que vamos a hacer tengo un segmento si estamos de acuerdo un segmento este segmento sería AB listo listo al hablar de mediatriz de este segmento yo voy primero a ver a encontrar qué el punto medio de este segmento listo cuando usted ya tiene el punto medio de este segmento usted ya tiene el punto medio de un segmento qué es lo que vamos a hacer punto medio y aquí vamos a trazar una qué la mediana lo cierto el cruce de medianas nos da como un resultado la mediatriz ahí fue el error perdón entonces aquí qué forma o ángulo de cuánto de 90 grados si estamos de acuerdo chicos chicos si dicen de acuerdo muy bien dicho esto dicho esto nosotros al ya saber cómo vamos a trabajar recuerden lo que vimos la clase anterior que era pendiente 1 por pendiente 2 es igual a menos 1 vamos a trabajar con esta fórmula vamos a trabajar con la ecuación y menos y1 es igual a pendiente que multiplica x menos x1 estas son las ecuaciones que vamos a trabajar nosotros para poder encontrar la ecuación de qué de la mediatriz si estamos claros chicos ya dicho esto por favor va a poner encontrar la ecuación de la mediatriz copien por favor del segmento del segmento cuyos puntos son a igual 7,4 b igual 1,2 aquí tengo aquí tengo solo un segmento chicos no importa escucharánme no importa si me da un triángulo no importa usted con tal que sepa lo que es la mediatriz con eso no tengo inconveniente la mediatriz es una perpendicular que trazamos de la mitad de un lado del triángulo se acabó si estamos de acuerdo chicos la mediana en este caso la mediatriz es la intersección de las medianas si estamos de acuerdo no escucho chicos ya no se olviden si yo tengo un triángulo aquí voy a trazar una perpendicular que sale desde donde desde la mitad perpendicular luego trazo otra perpendicular y esto se llama que mediatriz si estamos de acuerdo ya muy bien que sale desde la mitad ya entonces no importa no importa si nos dan solo un segmento o nos dan un triángulo listo dicho esto entonces lo primero que vamos a encontrar o atrasar que el segmento para eso no se olvide utilizar el plano cartesiano no importa no Listo. Listo. Representamos este segmento. 7 en X, 4 en Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 en Y. Primer punto. El otro 1,2. 1 en X, 2 en Y. Uno de estos ya tengo el segmento. Este sería A y este sería B. Preguntas hasta ahí, muchachos. Primero, ¿qué debemos encontrar? El punto medio. Para encontrar el punto medio, vamos a ser directo. Sería igual a qué? X2 más X1 sobre 2. Y2 más Y1 sobre 2. ¿No es cierto? Donde X2 sería la B, X1 sería la A. No importa. El punto medio sería igual a qué? ¿Cuánto vale X2? Uno. ¿Cuánto vale X1? Siete. Uno más siete, ocho. Para dos, ¿cuánto es? Cuatro. Siete más uno, ocho. Para dos, a cuatro. Ya tengo la X. Dos más cuatro, ¿cuánto es? Dos más cuatro, seis. Para dos, a tres. Ya tengo el punto medio. ¿Punto medio cuál es? Cuatro coma tres. Cuatro en X, tres en Y. Tengo el punto medio. De ahí debo trazar qué? Una perpendicular. Debo trazar qué? Una perpendicular. Si estamos de acuerdo, chicos. Me espera un momentito, por favor. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta es aquí? ¿Dónde? Dale, sí. Hemos encontrado el punto medio. Del punto medio, no se olviden que debemos trazar una perpendicular. Perpendicular. Muy bien. Hecho eso, hecho eso, vamos nosotros a trabajar de la siguiente manera. Primero, debemos encontrar qué? La pendiente del segmento. No se olviden de eso. Ya habíamos hecho ejercicios anteriores. Entonces, ¿cómo encontramos la pendiente? Es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Para encontrar la pendiente de este segmento. Y luego aplicamos la ecuación con cuál? Con el punto que tenemos ahí, que es la perpendicular. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, pendiente sería igual a qué? Y2. ¿Cuál es Y2? En este caso sería 2. Menos 4. Sobre 1 menos 7. Pendiente sería igual, pendiente 1 en este caso, ¿no es cierto? Porque es esta de aquí. Y luego vamos a trabajar para encontrar la pendiente 2. Pendiente 1 sería igual, menos 2, ¿sobre cuánto? Menos 6. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Entonces, la pendiente 1 va a ser igual a un tercio. Ya tengo la pendiente 1. Y nos damos cuenta aquí, miren. Como es del segmento, dice un tercio. Muy bien, la inclinación es un tercio y es positivo. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Vamos a aplicar la siguiente, lo que habíamos visto sobre rectas perpendiculares. Pendiente 2, pendiente 1, por pendiente 2 es igual a menos 1. Como ya tengo la pendiente 1, voy a bajarle acá. Pendiente 2 sería igual a qué? Menos 1, ¿sobre cuánto? Sobre 3. Entonces, pendiente 2 ha sido igual a qué? Menos 1 tercio. Y vamos a ver si es que en verdad la pendiente, claro, la pendiente es negativa. Y ahí nos damos cuenta, ¿no es cierto? Según la gráfica, la pendiente va a ser negativa. ¿Alguna inquietud hasta ahí, muchachos? ¿Aquí alguna pregunta? No, Lice. Ya, siguiente. Aplicamos la otra fórmula. Miren, las fórmulas que les dije, ¿cuál fue la adicional? Encontrar el punto medio. Y aquí, directo, ya encontramos tanto X como Y. En la misma fórmula. Ya no estoy separando lo que era la pendiente 1. Perdón, encontrar X y encontrar Y. Si no lo hice, en forma directa. Aplicamos la ecuación que es punto pendiente. Y menos Y1 es igual a qué? Pendiente que multiplica X menos X1. ¿Pero de cuál vamos a trabajar? De esta, de la perpendicular. No de este, porque ya no necesito. Si no me dijo, ¿qué? La ecuación de la mediatriz. Entonces, voy a trabajar con este punto, el punto medio. Entonces, sería qué? Y menos 3 es igual a cuánto? Pendiente que vale menos un tercio. Verán que estoy trabajando con esta, con este segmento. X menos, ¿cuánto vale? Menos 4. Listo. Y menos 3 es igual a menos un tercio de X más 4 tercios. Entonces, Y sería igual a menos un tercio de X más 4 tercios más 3. Entonces, la ecuación de la mediatriz sería igual a menos un tercio de X más 13 tercios. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Jóvenes. Sí, dicen. Entonces, recuerden, puede darnos cualquier figura, puede ser un cuadrado, puede ser un triángulo. Y me dice, encuentre la mediatriz del segmento, ejemplo, si es que es un triángulo del segmento AC. ¿Qué debe hacer primero? Encontrarla, el punto medio del segmento AC. Luego, encontrar la pendiente del segmento AC. Y luego, encontrar qué? Como son perpendiculares, encontrar la pendiente número 2. Y por último, encontrar la ecuación de la mediatriz. No se vayan a confundir, si es que aquí nos dio dos puntos, no tengo ningún inconveniente. Verán, esos son los pasos que hemos seguido para encontrar la ecuación de la mediatriz. Chicos, ¿alguna inquietud hasta ahí, por favor? ¿No? Muy bien. Van a hacer un ejercicio. Sí. Escucho. ¿Alguien me quise decir algo? No. Encontrar la ecuación de la mediatriz, dados los puntos del segmento. Copien, por favor. Encontrar la ecuación de la mediatriz, dados los puntos A igual a menos 3,1 y B igual a 5,4. ¿Listo, chicos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!